¿Cómo te levantas un man? O sea, supongamos que a ti te gusta bailar, no es tu novio, ¿cómo te lo levantas? Ponerlo a aguantar. ¿Cómo así? A medirle el aceite. ¿Cómo así? O sea, como ver qué quiere. Si solamente quiere tan... O si de verdad es tan serio. O sea, no es como para llamar la atención del man. Para mí, yo creo que si le puedes medir el aceite, pues ya tiene la cara. No se le da nada. Las mujeres, que son súper coquetas. En lo personal, yo nunca fui coqueta. O sea, yo coqueteo en un punto. En un punto, pero yo nunca fui el tipo de mujer que lo coquetea. Sí, obviamente hay un punto donde uno coquetea, pero dependiendo. Yo no soy la típica coqueta que va tirando y tirando y tirando y lanza y lanza. No. Ya vengo y seguimos con la charla de coqueteo. Diana, pues sí, ¿tú cómo haces para llamar la atención del man que te gusta? Haciendo todo lo contrario. Ajá, ¿cómo? Lo que pasa es que yo siento que los manes tienen un radar para darse cuenta que a uno les gusta a ellos. Entonces, es raro. Y yo, por lo general, no soy una mujer que sienta que necesita mostrar, sino que me vayan conociendo. Y cuando me van conociendo es cuando empiezo a notar que a esa persona que me gusta le empiezo a gustar por lo que realmente ve que soy. Entonces, uno siempre tiende a mostrar demasiado y tiende a volverse torpe, a hacer las cosas que no haría ni siquiera cuando estaba tranquilo. Entonces, aprendí como a... Si esa persona me llama la atención, le tengo que llamar la atención como soy. Si no le llamo la atención como soy... No vale la pena. No vale la pena. Obvio. A mí, para que me guste un man, es que yo tengo una vaina y es que a mí no me puede gustar a alguien que yo no le gusto. Entonces, para que a mí me guste un man, puede que te guste un man. O sea, tú primero tienes que saber que tú le gustas al man para que te guste a ti. Sí. ¿En qué haríamos? Yo le presto atención a los manes que yo sé que gustan de mí. O sea, por ejemplo, yo sé que soy... Para después no terminar. Por ejemplo, mira, yo he superado muchas inseguridades en mi vida. Entonces, yo soy una mujer bajita. Si yo todo el día estoy entaconada, que no tengo lo que sea cualquier inseguridad que tenga, al contrario, trato de ser lo más yo posible para que de verdad, si alguien se enamora de mí, se fija en mí, se enamora de mi bajita, todo. Alfredo, tú. Chao. Supongamos que... O sea, yo le estoy preguntando a las pelas cómo llamar la atención del que le gusta. Pero tú eres mal, es que los más cortejan diferente. ¿Qué? Es que usted no tiene que llamar la atención. Le voy a decir una cosa. Usted no tiene que llamar la atención de nadie. Por eso. El hombre que gusta de uno, gusta porque sí, no porque no lo gusta. Total, 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 total. Hay alguien en el conceso. Es que no es una discusión de eso. No es una discusión de eso. Es porque quiere... Ay, no, estás como pantera, no me jalen los pelos de las piernas. ¿Qué te lo quitas? Me los quito a veces, ya creo que toca. Y a mí me tienes más pelo que yo. Ay, qué horror, es que tengo más pelo que tú, a ver tu pierna. Es que voy a tener yo más pelo que tú, Alfredo. Creo que tienes más que yo. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.